Vida mía Yo siempre te quise y te di el más grande amor de mí Yo creí que tú me querías y que siempre seríamos felices Hoy me alejo de ti para siempre porque nunca supiste comprender mi amor No me llevo los tristes recuerdos que dejaste en mi corazón Yo confiado te di todo mi amor por tus besos me hice una ilusión De quererte y me entregas tu amor pero es tarde me pagaste con traición Angélica, mi amorcito Yo confiado te di todo mi amor por tus besos me hice una ilusión De quererte y me entregas tu amor pero es tarde me pagaste con traición ¡Adiós corazón! Ay, ay, ay